GOOOO Dios la luz Diego Diego, Diego, Diego Diego Valery la gran jugada en la contra, la perdió Boca, mirá que se fue por la izquierda y mirá que se fue, y le podía pegar de zurda cuando lo visualizó Utari, pero prefirió jugarla hacia el medio para Diego Valeri, y me debía gritarlo antes, porque con una categoría fantástica, sacó el pie derecho, Utari se estiró y nada pudo hacer, lo liquida Lanús, 42, lo liquida Lanús Diego Valeri, un hombre también que andaba necesitado de una buena ocasión y de un gol para ponerle la rúbrica a un partido más que interesante de Diego Valeri, a partir de su gran ductilidad en los pies, a partir de su buen juego, Lanús 2, lo liquido, el grana, Boca 0, Diego Valeri.